Hablábamos con Mauro, el valor de este triunfo, sobre todo contra un rival donde ya se puso picante la sudamericana, después en el campeonato, ¿cuál es la valoración que hace el partido? Creo que hicimos un gran partido, fue fundamental dar vuelta a un encuentro, que es muy difícil como un rival como de grano, que sabemos cuando convierte después es muy difícil entrarle, pero por suerte nunca perdimos la cabeza y lo pudimos dar vuelta. ¿Le sirvió también? Llegaron muy fácil con Mauro, con Prato, la tuya, muchas posibilidades. Sí, tuvieron muchas posibilidades, además después de que le damos vuelta el partido, creo que ella también con un hombre menos se le complicó mucho, dejaron muchos espacios y por eso también llegó el tercero en una contra donde quedó uno solo de ellos abajo y por suerte la pudimos manejar bien y convertir. Importante lo hablábamos también con Mauro, lo que se viene, este triunfo después de la derrota frente a Newell's, empieza la rotación, los partidos, la seguidilla de partidos, vale también mucho más este partido. Sí, aparte veníamos una derrota dura, donde habíamos hecho un gran primer tiempo, no pudimos hacer los goles. En el segundo creo que no hacen los goles y fueron como goles anímicos porque fueron muy rápidos, así que ahora hacía falta una victoria para que ahora de cara a lo que viene estar de la mejor manera. La última, Agustín, justamente hoy se le salió todo lo que no le había salido frente a Newell's. Sí, creo que convertimos que era lo primordial, que nos faltó en el otro partido, quizá en el segundo tiempo el otro decaímos, en este lo que pudimos mantener el rendimiento los dos tiempos y creo que eso es algo bueno que logramos. Gracias, felicitaciones por el gol. Muchas gracias.